El hallazgo de documentos clasificados, donde fueron hallados en una oficina que pertenecía a Biden cuando era vicepresidente. Allí el presidente de los Estados Unidos se mostró sorprendido por lo que fue encontrado. Audios, este paquete y ya analizamos el tema. El presidente de los Estados Unidos se mostró lo que fue encontrado en la oficina, pero no sé lo que está en los documentos. Mi lawyers no han sugerido que me preguntarán qué documentos eran. La presidenta toma esto muy serio, sí, sí, ha dicho esto twice. Y no sabía que los documentos estaban ahí cuando se encontró. No sabía lo que está en los documentos. Y lo que hizo y lo que hizo su equipo, es que el momento que se entendieron que los documentos estaban ahí, se acercó a los archivos, se acercó a los Departamentos de Justicia. Buenas tardes. Hoy estoy aquí para anunciar el appointment de Robert Herve como especial counsel, pursuant a Departamento de Justicia regulations governing such matters. En keeping con esos reglas, estoy hoy notificando los señores de cada House de Congreso de la invitación. I see it could go from that committee or others, but I think Congress has to investigate this. Here's an individual that's been in office for more than 40 years. Here's an individual that sat on 60 Minutes, that was so concerned about President Trump's documents locked in behind, and now we find it just as a vice president, keeping it for years out in the open in different locations. I do not think any American believes that justice should not be equal to all. Fundizamos ahora estos documentos clasificados encontrados en la oficina que pertenecía a Biden. Alejandra, ¿qué contienen estos documentos? No se sabe. La verdad es que el propio Biden dijo que no tenía idea sobre el contenido y no se dieron adelantos. Sí se dijo que los documentos estaban relacionados, como era una fundación de política exterior, a Ucrania, a Irán y al Reino Unido. Los tres países en los cuales, cuando Biden era vicepresidente, fueron muy importantes. Primero porque Estados Unidos en esa época financió esa revolución de color que terminó en un golpe de Estado pro-occidental en Ucrania y terminó, en lo que vemos hoy, a Zelensky como presidente. Por otro lado, en el caso de Irán, el acuerdo nuclear. Fue la época del acuerdo nuclear. Bueno, ahí esos documentos no sabemos qué dicen, pero se relaciona con estos países. Y quiero tomar lo que dijo Edward Snowden, que es el ex analista de la NSA, la agencia de seguridad, que fue denunciada por espiar a todos los ciudadanos estadounidenses. Ustedes recuerdan, Edward Snowden dijo dos cosas importantes. Primero, que es lo más común del mundo que los mandatarios se lleven documentos clasificados. Y no solamente mandatarios, sino también altos cargos. Eso primero dijo, no lo invitamos. Es común, tal vez, llevártelo, pero no dejarlos. Claro, pero fíjate el paralelismo con lo que hizo Donald Trump. Pero quiero centrarme en otro punto en particular. Hay ahí una trama de corrupción, porque estos documentos fueron encontrados días antes de la elección de medio término y el Departamento de Justicia no dijo nada, se cayó la boca y recién lo estamos conociendo hoy. Entonces, también ahí hay una corrupción para intentar tapar lo que está ocurriendo con Biden, que es parecido a lo que sucedió con Trump, pero se está tratando de una manera diferente.